Estamos en la sucursal de Finil Concepción y les voy a mostrar el terrible patio de máquinas que tienen acá los chicos montados 950L, 950M, ahí tenemos el 658 de SEM Excavadoras, la 320GX, atrás de esta hay una 320 La 538, máquina concebida para el forestal con la cual tomamos contacto en la edición pasada de Expo Corma Acá la 320 que les mencionaba, y miren lo que hay acá Raro de ver, por lo que me comentaban acá, la gente de Finil Raro de ver la 548 acá en la sucursal Motor Cat 7.1, casi 38 toneladas de peso operativo Otra 538, dos motoniveladoras, 140 Otra 538, 950GC Y hasta un mini cargador